¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, tengan ustedes muy, pero muy buenos noches. Hoy tenemos un clima más que agradable y cabe destacar que no hay ni una sola nube. Igual que ustedes así, en sus casas, acá en el estadio hay una expectativa enorme por ver a estos dos grandes equipos en el campo de juego. Así que esperemos que hoy sea una gran fiesta del fútbol. Ojalá los protagonistas estén a la altura de semejante marco extraordinario. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol nos espera. A los que recién se suman a la transmisión, ya estamos viviendo, sintiendo y disfrutando este encuentro. Tigres contra Necaxa. Se viene con todo. Pasa el hueco. Saca la pelota bien lejos del área. Buena presión. Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. La juega es profunda. ¡Bruneta! Atento para despejar en la zona caliente. La filtra la carrera. ¡Lindo centro! Se eleva y cabecea. Gran salvado del arquero. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda atajada. Paradella. Paradella. Busca atacar por el lateral. Y arranca la contra. Linda pelota. ¡Qué bien lo vio! ¡Qué bien habían armado el contragolpe! Pero qué bien. Lamentablemente, la indecisión en el último momento fue imperdonable. ¡Buena chance para la contra! Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. A ver esta. Si meten una buena contra, puede terminar en gol. Envío propiedad de ahí. Una habilitación exquisita, pero no pudo ser. Se lamenta y razones no le faltan. La jugada era sencilla, pero letal. Desmarque, pase a la carrera y definición. Solo falló lo último. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. ¡Impresionante disparo! Fue un buen intento, pero no alcanzó. El intento fue bueno. Es cierto. Pero uno esperaba que, como mínimo, el remate fuera al arco. ¡No se la pueden sacar! Van elaborando el juego con ese intercambio. Perfecto el marcador. Lo tuvo de espaldas al arco y forzó la pérdida. Tiene la pelota. ¿A dónde la lleva? ¡Y le pega el arco! ¡Excelente pase y el disparo fue bueno! Efectivamente, el pase fue todo. Enorme control de la pelota. Abre muy bien la defensa con este pase. ¡Atención! Le da de cabeza. ¡Pegó en el palo! ¡Un pase fuerte hacia adelante! Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Busca sorprender con el cambio de frente. Abre el juego y lateraliza el ataque. Busca habilitar, a ver si lo aprovechan. Salen de contragolpe. La revienta. Largo pelotazo a dividir. Es un pase que rompe la defensa. Se lanzan con todo en la contra. Siguen atacando con profundidad. Trató de hacerla individual, pero lo cortaron justito. Vio el desmarque. ¡Atención! Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección. Y concluido de la peor manera. Balón largo por arriba. Hay situación complicada. A ver si aprovechan el espacio. Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe. La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de gol. ¡Cuidado! Esta puede ser muy buena. El árbitro marca el final de los primeros 45 minutos. Final. Final del primer tiempo. Los primeros 45 minutos terminan sin goles. Pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. ¿Qué análisis se puede hacer de la primera parte? Tigres arrancó con muchísima intensidad. Parecía que se llevaba por delante al rival. Pero no concretó ninguna de las situaciones. Y después se fue desinflando. Quizás en la segunda mitad a fin en la puntería. 0 a 0. Esperemos que lleguen las emociones. Y ojalá, ojalá gritemos goles. Miro el reloj y marca. Que ya se está jugando la segunda parte. Tigres ha jugado mucho mejor que su rival durante los primeros 45 minutos. Y si bien todavía no lo pudo plasmar en el marcador, si sigue jugando con la misma intensidad en este segundo tiempo, no me quedan dudas de que lo va a conseguir. Brunetta. La juega bien hacia adelante. Qué bien llegó desde atrás para desmarcarse. Corta justo y despeja. Ojo que la defensa está mal parada. Una tibieza imperdonable. Cuando estás lanzado de contragolpe, tenés que resolver con decisión. Hizo todo lo contrario. Queda poco tiempo por jugar y siguen sin sacarse ventajas. Gran pase a través de la defensa. Saca el pelotazo para los delanteros. Intenta un pase vacío. Todavía no entiendo cómo se equivocaron así. Un contragolpe elaborado a la perfección y concluido de la peor manera. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Este cambio le puede traer muchos problemas a la defensa. Es un juego rápido, con gambeta, encarador, con mucho desborde. Bueno, se va complicando esto, muchachos, ¿no? No hay nadie que lo marque. Distribuye por el costado derecho. Brunetta. Giniac. Traba, lucha y gana el balón. Era un contragolpe soñado. Tenía opciones de sobra para elegir. Pero se equivocó de manera increíble. Casi con displicencia. La agarró genial. Aquí está. Sí, goooool. 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 Jugó al límite, pero estaba habilitado cuando salió el pase. Necaxa realiza otra modificación. Es un jugador que puede introducir elementos diferentes al ataque. Se abre el marcador. 1 a 0 estados. Es un premio a la perseverancia. Pero no confiarse. Resta mucho por jugar. Abre la defensa con un paso entre líneas. Está haciendo lo que tiene que hacer. Parece que decidieron tomar la iniciativa. Así es, Rodo. Saca el balón y aleja el peligro. Se está realizando un cambio. Muy bien, tenemos una modificación más. Dos cambios seguidos. Cambio en Tigres. La defensa está haciendo el escollo imposible. Número 9. Número 29. Número 6. La pelota salió. Y es saque lateral. Corta el balón y frena el avance. Correctísimo. Lo aplauden desde el banco tras esa acción. Reaccionó rapidísimo. Hizo lo necesario. Es el primer tiro de esquina del encuentro. Está atento y rechaza la pelota. Están mostrando mucho coraje en buscar otro gol para ampliar la ventaja. Pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión. Gran pase a través de la defensa. Tira el centro. Gana. La pelota acaba de pegar el palo. Se anticipa y la aleja del área. ¿Qué contra tienen, por favor? Intenta un pase vacío. Quedó solo. Va a enfrentar al arquero. Le da directo. Sin dudas, con eso se cerraba el partido. Si convertía, aseguraba el partido. Debe estar muy decepcionado. Abre el juego. Y lateraliza el ataque. Linda pelota. Qué bien lo vio. Tigres. Solo tiene que aguantar unos segundos más. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Busca por arriba con este. Allí va el cabezazo. Intenta alejar el peligro de su área. Es una falta clarita. Es una falta clarita. No pueden entretenerse atrás a esta altura. Tienen que llevar más la pelota al área lo antes posible. Pasó muy bien. La juega por bajo. La juega por bajo. Busca un compañero. Buena chance para la contra. Linda pared. Va el disparo. Ahí la tiene. Puede venir el gol. No pudo salir a tiempo. No pudo salir a tiempo. Posición adelantada. Mira el reloj que marca. También lo mira el árbitro. El árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado. Ganaron por la mínima diferencia. Un triunfo ajustado pero merecido. De manera injusta terminaron llevándose el partido. Una sola llegada les bastó para ganarlo.